Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles este martes 29 de noviembre del 2011. Esta es la información en el dictamen en línea. Al encabezar el simposio de la carne Veracruz 2011, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, refrendó su compromiso con los productores ganaderos y los agricultores al afirmar que dichos sectores se contemplan con prioridad dentro del Plan Veracruzano de Desarrollo presentado a inicios de su gobierno. Apoyos muy importantes para este sector, refrendo lo comentado hace unos instantes. El campo en Veracruz es la solución a nuestros problemas, es el pilar fundamental donde se desarrolla la actividad económica de nuestro estado y por ello necesitamos darle mejores instrumentos de productividad, generar mejores acciones en la producción, en la mecanización, en la tecnificación y evidentemente en la comercialización de nuestros productos. De visita en Veracruz, el secretario de la Zagarpa a nivel nacional, Francisco Javier Mayorga Castañeda, afirmó que su presencia era motivada en el marco del simposio de la carne 2011 y por tal no venía a repartir dinero a los agricultores y ganaderos sino a trabajar. Es que no viene el secretario a repartir dinero, viene a trabajar con el gobernador y con los productores. El presidente de la CNC en Veracruz, Pablo Alberto Castellanos Rábago, afirmó que el 2011 ha sido un año pésimo para la agricultura y la ganadería debido a los cambios climáticos que se han presentado. Vemos la parte del norte que no ha llovido, la parte del centro que ha sido azotada por lluvias y por fríos inusuales en el Estado y la parte del sur que está azotada por las lluvias, inundaciones que no son frecuentes en estas fechas. Creemos que eso ha azotado de manera significativa a todo el Estado y más que nada a todo el país. La Organización de las Naciones Unidas maneja que 7 de cada 10 niños mexicanos sufren por bullying y su ejecución se debe a los contenidos difundidos en los programas de televisión, declaró la directora de la Fundación en Movimiento Trixia Valle. La diputada local Ainara Rementería Coello declaró que hasta el momento no existe un registro de denuncias contra bullying en las escuelas porque no hay una regulación detallada para el acoso entre menores de edad. A través de la Secretaría de Educación, en este trabajo que estamos haciendo para que se pueda prevenir y concientizar acerca de lo mucho que afecta al bullying y eso es lo que estamos haciendo. Como ustedes saben, hace varios meses presentamos una iniciativa de ley contra el acoso escolar para el Estado de Veracruz, la cual fue aprobada por unanimidad con todo el apoyo de la 62ª legislatura y esto es parte de los trabajos que se está haciendo para concientizar y difundir acerca de que tenemos que parar el bullying. El Hospital General de Tarimoya iniciará el próximo 9 de diciembre una muyciosa campaña dirigida a varones veracruzanos. Se trata de la campaña de vasectomía sin bisturí a través de la cual se pretende atender a un nutrido número de personas. El motivo de fortalecer esta campaña es porque en este 2011, después de casi 300 mujeres que hicieron la salpingoclasia, solamente 10 varones decidieron hacerse la vasectomía. Entonces, por eso es que estamos reforzando, estamos fortaleciendo esta campaña. El exdiputado Alejandro Vázquez Cuevas dijo que deben acabarse las épocas del PAN, donde entre precandidatos se acababan unos a otros porque lo único que provoca es debilitar a su partido. El primer error que comete el partido es acabar con sus competidores y al acabar con sus competidores internos sale dividido a la contienda externa. En Información Nacional, el Partido de Acción Nacional acordó reducir a dos el número de aspirantes a la candidatura presidencial por medio de la realización de una encuesta, aunque no hubo coincidencia en los términos en que se levantará el sondeo. El equipo de Josefina Vázquez Mota abogó por realizar el ejercicio entre la población abierta, pero los de Santiago Krill y de Ernesto Cordero pidieron que se consulte solo a militantes activos y adherentes. Silvio Berlusconi renunció porque los mercados y la Unión Europea le perdieron la confianza, pero también por la fragmentación de su partido. Antes que mediático, el berlusconismo es un fenómeno social. La imagen de Cavalier ha naufragado, pero no así su fuerza electoral. La centroizquierda hubiera podido ganar las elecciones, pero prefirió apoyar al nuevo gobierno. Monti es un técnico que conoce bien la política. El rigor económico que ha anunciado no significa destruir los equilibrios políticos y sociales italianos. Con el actual gobierno técnico inició un nuevo sistema político. La aerolínea estadounidense American Airlines y su matriz A&R se declararon este martes en bancarrota y se acogieron a la ley que regula los procesos de quiebra, pero anunciaron que mantendrán sus operaciones con normalidad. La compañía socia de la española Iberia en la alianza One World indicó en un comunicado que se declaró en suspensión de pagos ante un tribunal de Manhattan para reestructurar su abultada deuda y ganar en competitividad. El finlandés Kimi Räikkönen, campeón mundial en 2007 a los mandos de un Ferrari, regresará a la Fórmula 1 el próximo año con Lotus Renault GP, según informó el equipo de Enston. Räikkönen dejó la Fórmula 1 al final del 2009 y tras su paso por el Mundial de Rallies ha decidido regresar y ha firmado un contrato de dos años de duración con Lotus Renault. Aunque el matrimonio de Kim Kardashian y Kris Horace terminó luego de 72 días, al parecer la batalla apenas comienza y ahora se ha dado a conocer que el basquetbolista supuestamente trataba amar a la estrella del reality show. Precisamente en un fragmento difundido de la nueva temporada del reality de la pareja, pudo verse a Kris y Kim conviviendo poco después de su luna de miel. Mire usted, con la finalidad de evaluar impactos del cambio climático relacionados con el medio marino, los cuales se acentuarán en las próximas décadas, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM instalará centros de monitoreo de cambio climático en sus estaciones de Ciudad del Carmen, Campeche, Mazatlán, Sinaloa, Puerto Morelos, Quintana Roo. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana miércoles lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Pásela bien. Gracias.